que lindo estar aquí como me gusta hacer comedia porque sobre todo me permite decir cosas que no puedo decir de frente a mis amigos y yo quiero decir esta vez que dejen de invitarme a fiestas de sus niños ya no más ya 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 basta sobre todo dejen de invitarme a fiestas de sus hijos que no han nacido ya no más ya basta ya basta y siguen inventando vainas para sacarle plata a uno yo tengo amigos que no han nacido el niño yo ya me he gastado medio millón en ellos ya basta ya no más en lo primero es que hacer una reunión cita para contarle a uno que están en embarazo una huevonada que pueden contar por whatsapp si no hay tan y así es que tenemos que contarles algo está buen embarazo y no es eso así lo felicito muchas gracias y ahí uno uno no sabe qué decir pero uno siempre va con un comentario que está fuera del lugar así yo me operé hace dos años y yo nunca voy a hacer esta reunión jamás si es cierto pero deberían contar por whatsapp porque todo por whatsapp es mejor yo tengo 40 años y no debería estar diciendo esto pero todo es mejor por una simple razón porque uno puede responder con stickers dios bendiga al que inventó los stickers porque puede ser la peor o la mejor noticia y cualquier sticker lo soluciona cierto que ahora cuando hay stickers movimiento sticker de movimiento es una belleza ojalá existieran los stickers de la vida real al señor usted está en data crédito y no después de eso lo invitan a uno a una reunión cita todos en diminutivo una reunión cita para ver la ecografía bueno tal y sacan el televisor para la sala y uno está hija y sacan el listo listo sí listo están una pantalla negra y una mancha blanca ahí y el papá así súper emocionado véalo ahí no que uno tiene que fingir que lo ve y se ve aliviado 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 y uno no sabe dónde está la cabeza y dónde está el culo y el papá muestra ve acá está y empieza a dudar como no mentiras aquí el culo no 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 está al revés voltearlo voltearlo tal y le viene la idea de ponerle el corazón a uno que eso es muy emotivo para él pero escuchar el corazón de un niño ajeno da miedo disculpe si está aliviado ahora cuando ponen la ecografía 3d que el niño parece embolsado es que vea tan lindo el milagro yo fuerte milagro y se inventaron otra el descubrimiento del sexo no 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 en serio muchachos cojan oficio hablemos de gente desubicada en la vida tengo una amiga cristina está en un semáforo en el carro llegó un ladrón y la iba a atracar y le dijo señorita deme todo lo que tenga y ella acto seguido le dice no gracias y siguió 10 cuadras más adelante está bien 10 cuadras más adelante el copiloto la mira cristina usted la mujer más valiente que yo conozco en la vida y por qué tan ridículo y cuando se le explicó ella como yo me imagino que el ladrón está todavía en el semáforo yo estoy ofreciendo mal el servicio que hablemos de seres desubicados en la vida también yo me he puesto a ver esas moscas que se quedan encerradas en las vitrinas de panadería que usted la vea y está en el paraíso pero lo único que quiere es salir todo el tiempo de pasteles de arequipe pastel de guayaba ve que rollito ve que rollito rojo de blanco con maní y la mosca solo que o sea yo digo la única que está tan de buenas de entrar a una vitrina y era la mosca diabética o qué porque está que me de aquí está que me de aquí yo ya no pongo más dulces me quedan dos horas de vida yo no las quiero pasar así animales raros también me parecen en la vida vea hombre tiene muy mala fama pero los murciélagos pensemos en los murciélagos muchachos toda la misma había uno colgado viviendo al revés cómo hacen para dar del cuerpo el primero que quiso probar al revés ay no yo no me bajo al baño yo me voy a hacer aquí oye si a nosotros nos diseñaron más es cierto muchachos gente que gente que me llama la atención en la vida y todavía todavía yo creo que habrá uno en Medellín esa gente que está en los ascensores apretando los botones cuando uno se monta yo pues hace mucho no volví a montar pero en estos días monté en uno y me sentí lo más ridículo y lo más inútil del mundo porque me monté al ascensor y uno mismo marca el número sí o qué cuando de repente me monté y había un señor ahí y me dice qué número de piso cómo fue el examen de admisión de este señor vean Jorge este es el ascensor cómo le va con los botones bien márquenme el ocho eh contratado increíble increíble y cosas que pasan muy extrañas en el ascensor y es que uno no acepta cuando la cagó yo a mí me da pena me da pena me da pena yo pongo el ascensor voy para abajo que no sé qué me monto hay gente que más cómo están y de repente el ascensor para arriba como si el señor no iba para arriba no yo sí claro no me gusta bajar desde el último piso al primero porque va a sentir va a sentir qué más chicos bien o no qué alegría estar por acá vengo a hablar y más que hablar vengo a rajar de una tarea que a todos nos toca en algún momento de nuestras vidas pero a todos en alguna medida nos empujan y es hacer aseo sí o qué hacer aseo es muy aburrido o sea no no conozco una para que qué puta hacer aseo déjeme hacer aseo pero si las hay si las hay tengo una amiga mía que incluso dice que las hacer aseo la despeja que cuando está aburrida yo pues cuando esté aburrida venga a mi casa que ponga a trapear y todavía sigue aburrida para que le eche la otra es que que la despeja yo marica entonces los psicólogos deberían recetar una escoba no es que hay unas cosas de hacer aseo que verdad a mí me matan la cabeza pues yo no soy el tipo más juicioso ni nada pero cuando me pongo a hacer aseo si me estresa que la cosa no salga bien por ejemplo cuando uno estaba riendo y pone el recogedor y usted empieza ta 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 y se va a llevar al recogedor y queda esa puta raya ahí como desafiándolo no y uno esta hijueputa como la quito porque es que se hace notar la hijueputa se acuesta del ladito y uno esta hijueputa la tengo que entonces usted cambia la dirección y empieza y levanta al hijueputa la raya saca y uno a vida hijueputa hay mamás que llevan años ahí vea y hay sitios prohibidos en la casa hay sitios prohibidos o que sencillamente nosotros nos da física pereza llegar a ellos porque siempre que lo mandan uno a barrer uno como que cree que la barrida es por donde uno pasa y ya si o que hay un sitio prohibido y es barrer debajo de la cama yo tuve una cama hace poquito que o sea como les explico o sea es como cerrada por los lados o sea que usted no puede meter la escoba por allá y un día fui a voltear el colchón y yo fui a voltear el colchón y había un gamina allá ¡Ey! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Solo está usted o tiene otro amiguito allá? ¡Ay! ¡Qué puta! ¿Qué es esa mierda? ¡Ah! Entonces por esa vaina compré un invento que me parece maravilloso y es esa robotina esa que barre ¡Uy! ¡Qué put*** porque eso le ahorro no tiempo! Solo que supuestamente uno la compra para que ella barra y una empieza a hacer otras cosas pero yo soy toda huevado porque la prendo y soy ¡Ja, ja, 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 ja! y se pega en una esquina y yo no pa' allá, pa' allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo soy un idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! Otras cosas detestables de hacer aseo Trapear Hay una cosa con la trapeada Que a mí me desesperé Es cuando voy y hago visitas Esporádicamente a alguna casa Y yo no sé si ustedes han notado Que por lo general Hay un montón de pelos Debajo de las patas del comedor De una mesa Que esa trapeada Habrá quedando toda deshilachada Que uno empieza a mirar como la casa Y uno, marica, pero por qué O sea, me desespera ver esa chimera Dicho, sí, pero recojan esa mierda Me dan unas caras como Préstame una escoba, yo barro, sí No soporto, verás, marica Es que de verdad La vejez de una trapeadora es muy dura, ¿no? Porque va quedando toda calva En esos días fue donde mi mamá Ya la tenía toda llevada Es que, ay, mi hijo, me le echa fabuloso Y yo, échele minoxidil Para que vuelva Esa mierda ya está El piso todo rayado Solo con ese palo Y uno, mamá Creo que ya es hora de cambiarla Esto me preocupa Porque lo he visto en mi mamá Y cuando lo vi a mi mamá Yo dije, ¿qué está haciendo? Y después lo vi a una amiga Y a otra amiga Y es que no hay nada Que alborote más a una mamá Que el ácido muriático Uy, una mamá es excitadísima Con el ácido muriático Y esa chiva es muy miedosa Porque eso le echan a los pisos Y eso sale un humo Y uno Uno, mamá, léame la mano ¿Usted qué está haciendo? Son como haciendo conuros Pero una mamá es feliz Para mí esa vaina Debería estar como regulada O sea Porque las mamás Paren viciosas Deme dos tarritos De ácido muriático Y trapean sin guantes Y trapean sin guantes